a saiyo es bastante conocido y famoso parece en mimo vamos a ver qué tal la gente se parece de anime y lo pueden recordar como las canciones de gamnam style si hago eso de baile en el estado durante 20 años vamos a dejar que cargue un poquito creo que ya él es coreano, vive en Corea del Sur suena bien muy bien están tirando el agua está mezclado la música, la imbicil creo que eso de misión imposible con su canción y no suena nada más lo amo, lo amo, me encanta creo que es me encanta me encanta wow en toda la cancha en todo el style el song tape i look around creo que se llama la canción no... dancing biscuit es la instrumental a la gente si levanten las manos No sé la pista de The Limits Take a new turnaround de Misión Impacible Bueno ahí tenías a Sai I Love It performance Que se hizo en Corea del Sur Bastante interesante no? Me gustó No sé la pista de La Limits No sé la pista de La Limits